Corazón La relación ya no iba bien Y dices que es por mi culpa Pero que absurda te escuchas Cuantas mentiras salen de tu boca Pero te toca disculparte Por el daño que me hiciste Como te atreves a decir Que yo no puse de mi parte Porque eres tan cobarde A ver, niégame Que te encontré aquellos mensajes A ver, niégame Que te encontré fotografías Y no digas que digo Tonterías Aquí fallaste tú Yo hice las cosas bien Nuestros amigos en común Respaldan lo que digo Yo no jugué contigo Yo te amaba como nunca había amado No jugué contigo Yo estaba completamente De ti enamorado Pero echaste para abajo Y derrumbaste lo que había soñado En primera En primera Yo jamás te lastimé En segunda Como te amé A nadie amé Te di mi vida entera Tu invierno lo hice Primavera Te amaba Y no solo por lo de afuera No solo por lo de afuera En tercera Mi confianza te la di Me pediste Que por favor Confiará en ti Pero me mentiste Me rompiste el corazón No te arrodines No te daré No te daré Mi perdón En primera Yo jamás te lastimé En segunda En segunda Como te amé A nadie amé Te di mi vida entera Tu invierno lo hice Primavera Te amaba No solo por lo de afuera No solo por lo de afuera En tercera En tercera Mi confianza Te la di Me pediste Que por favor Confiará en ti Pero me mentiste Me rompiste el corazón Así que no te arrodilles Porque no te daré Mi perdón No solo por lo de afuera No solo por lo de afuera No solo por lo de afuera Gracias por ver el video.